Pero Luisa, ¿esto qué es? Esta vez sí que se te ha ido completamente. Bueno, pues esto es una página web que su forma me recordó bastante a la forma que se usó en el reto de MDUG y que me pareció una pasada, independientemente del tema, en este caso de si la Biblia se contradice o no, os dejo aquí el enlace, pero sobre todo me pareció una pasada ser capaz de expresar información así. En día que vosotros contéis un proyecto BIM así, por favor, enviádmelo. En el vídeo de hoy hablamos de purgado de errores con Dynamo. Hablamos de purgado de errores con Dynamo porque, voy a ir a especialista3d.com para que veáis a qué me refiero, porque el post de la semana pasada o de la semana anterior fue de una respuesta al reto de MDUG. Vale, voy a meterme en el artículo para que sepáis de qué hablo. Entonces, en este artículo yo daba respuesta a un reto, a un reto que está en el foro de la página de dynamomadrid.org. Si queréis ver el reto, está en dynamomadrid.org barra foro y luego os metéis en retos de MDUG y en el reto del espirógrafo. El caso es que en este reto había que intentar hacer un espirógrafo en torno a cualquier forma de cualquier habitación y me pareció un reto bastante chulo y entonces dije, venga, pues lo voy a hacer y de hecho respondí en mi página web de especialista3d. Hoy hablo de purgado de errores. ¿Por qué? Porque durante este proceso de estar haciendo un Dynamo desde que empezamos a hacer el Dynamo hasta que no terminamos, pues el Dynamo va cambiando lógicamente según vas aprendiendo más. Entonces, cuando yo hago un Dynamo, qué opciones contemplo o cómo consigo ir perfeccionándolo porque, claro, mucha gente me dice, claro, yo hago un Dynamo y no sé luego qué hacer, no sé cómo empezar, no sé por el tirar, no sé si está bien... No sabes si realmente es la solución óptima la que estás haciendo cuando haces un programa, pues por supuesto que no. Tenéis varias opciones para corregir vuestros Dynamos. La primera, que os pegaros vosotros con ella, pero yo no tenía tiempo así que no podía pegarme yo misma con la solución. Entonces, una segunda opción es coger a un amigo que sepa a Dynamo más o menos como tú, sentaros juntos y mirar los dos a ver cuál puede ser el error, o si está bien o si no está bien. Esto, que puede estar estupendo, realmente es muy difícil porque ahora mismo hay muy poca gente que sepa a Dynamo a un cierto nivel. Entonces, a ver quién encuentra un amigo que se siente contigo y que te diga si está bien o no el Dynamo. Si estáis en una clase estudiando Dynamo, pues lógicamente va a haber mucha más gente y le podéis preguntar. Pero, en este caso, pues no era mi caso. La opción número tres es colgarlo en internet y que te acribillen. Y es lo que hice yo. Entonces, lo que hice fue colgar una respuesta en internet y ver cómo respondía. Bien. La aproximación. La aproximación, si la veis, si la estudiáis, era un arco por tres puntos. Es decir, que yo, el cicloide, lo resumía en un arco por tres puntos teniendo en cuenta que, claro, un círculo a moverse por un perímetro cualquiera de una habitación, lo que recorre es su perímetro del propio círculo. Es decir, la longitud de la circunferencia. Entonces, sacaba puntos en el espirógrafo, a lo largo del espirógrafo, de la longitud de esa circunferencia. Vale. Sacaba un montón de puntos. Y, a partir de estos puntos, pues yo decía, vale, pues el principal está en el cero, el segundo está en 2 pi r, el punto final, y el del medio, pues está a el diámetro, que es la altura del círculo. Y, entonces, hacía un arco por tres puntos. Y esto, lógicamente, era sobresimplificar. Y lo primero que hizo mucha gente, que leyó solamente la primera parte del blog, fue decirme, ah, esto es oversimplifying, ¿no? Y, efectivamente, es oversimplifying, pero, bueno, es una respuesta rápida. Si te dicen, 1, 2, 3, en 5 minutos te respondo otra vez, pues es una aproximación. Vale. Lo segundo que hice fue buscar el exacto. ¿Vale? Entonces, para esto me basaba en que el ángulo de una circunferencia es igual a la longitud que recorre entre el radio. Bien. Y, entonces, dividía la curva y decía, ah, esta es la solución exacta. Era una cosa así. Pi, 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 pi. Y, al final, pues, me salían un montón de circunferencias, que lo que hacía era dividir el arco en un montón de circunferencias, y luego rotar cada una, tanto como hubiera avanzado el círculo, como mirando los radios. Tenéis toda la explicación en Especialista 3D, en el artículo anterior. La cosa es que cuando subí esto, de nuevo, claro, como lo subes a internet, pues te purganlo en archivo a otra gente. Que eso está muy bien cuando no tienes tiempo. Entonces, me respondió Francisco de Modelical, diciéndome que mi reto funcionaba en el espirógrafo concreto que habían dado ellos, pero que no funcionaba en un cuadrado. Y, entonces, ya, claro, tique en el ojo, diciendo, ¿por qué me habré metido en esto? Porque, claro, necesitas que funcione en todos los perímetros de habitación. Y, en mi caso, no funcionaba. Y os voy a explicar por qué, bueno, aparte de que me había hecho un lío con el sistema de coordenadas, ¿qué alucinas? Para empezar aquí, en las divisiones de la curva, yo hacía de 0 a 1, es decir, del punto final, es decir, del punto inicial al punto final. ¿Qué pasa? Que si haces de 0 a 1, el 0, que es el inicial, y el 1, que es el final, son el mismo punto. Entonces, había un punto que me estaba haciendo repetir información y que no estaba bien, porque al repetir información se contempla un círculo dos veces y ya se te unen las cosas mal en el orden de los puntos al final. Y, por otra parte, yo lo que estaba haciendo mal era que estaba pensando que el punto recorría el perímetro, o sea, que el punto que hace la forma esta circular recorría lo mismo que el perímetro. Y luego me di cuenta de que esto no era así y que lo que recorría lo mismo que recorre el punto, realmente es el recorrido que hace el centro del círculo. Es decir, que la curva realmente importante es el centro del círculo, no el perímetro. Entonces, me replanté de forma distinta el problema. Este es el segundo acercamiento y me replanté de forma distinta el problema. Os voy a enseñar el tercer problema. Bien. Entonces, quería que se pudiera hacer en este cuadrado. Y ya estaba volviéndome loca diciendo ¿por qué no habré aceptado hacer una exposición que es mucho más sencillo que resolver esta...? En fin. Bien. Entonces, vamos a por el último Dynamo y os lo enseño. El Dynamo final Dien. Y este es el que funciona si yo cojo... Tanto si cojo la habitación con forma de semicírculo, recta semicírculo... Veis, qué bonito. Si es que es arte de movimiento. Arte de movimiento, chicos. Como si cojo el cuadrado. Y, de nuevo, veis que funciona perfectamente hasta en las esquinas y lo que recorre. Ahora bien, todo esto parte de entender que lo importante es esta curva, es decir, la del recorrido que hace el círculo a lo largo de cualquier forma, no la del perímetro. ¿Por qué? Pues porque una vez que entiendes esto, que es esta policurva tan bonita que está aquí detrás, entiendes que lo importante es la longitud de esta policurva y que la distancia que recorre un círculo es la longitud de esta policurva en cada trocito dividido entre el radio. Y así es muchísimo, muchísimo más fácil resolverlo. Aquí salgo cuánto gira el círculo en cada uno de los puntos y también me descalificaron porque usé Python y en teoría es trampa. Dicen que si usas Python tienes que resolverlo todo con un solo nodo de Python para ganar el reto de MEDUG. Bueno, pues en mi caso a mí me parece bonito añadir Python y lo añadí y bueno, si no nos gusta pues no pasa nada, pero yo creo que el aprendizaje nunca está de más. Esto es para ir añadiendo a cada una de las vueltas cuando termino una vuelta, pues le sumo al siguiente giro de círculo lo que ha girado el anterior para ir acumulando grados y al final del todo lo que hago es la policurva en cada uno de los puntos y veis que funciona también en un cuadrado. En resumen, lo que os quiero decir es que cuando queráis purgar vuestros archivos de Dynamo no os tenéis que enfrentar solos al problema. Hay una comunidad de gente que te responde, gracias Francho y gracias Isaac por contestarme. Bueno, Isaac me mandó directamente su ejercicio y bueno, estaba súper bien desde el principio. Y veis que lo importante no es que sepáis hacer un Dynamo perfecto al principio, sino que sepáis aprender de vuestros errores, rectificar, ir purgando. No es solo importante para esto, sino que cuando os llegue el código de otra persona, seáis capaces de leerlo, interpretarlo y corregirlo. ¡Suscríbete al canal!